¿Alguna vez te has preguntado sobre los secretos más sorprendentes y curiosidades fascinantes de nuestro mundo? Este video te llevará a lugares asombrosos y te dejará con la sensación de querer saber más. Así que abróchate el cinturón y prepárate para una experiencia única. Monte Thor en Canadá Situado en el Parque Nacional Ouyituk en la isla de Bafin, Nunavut, el Monte Thor tiene la pendiente vertical más alta del mundo, con una inclinación de 105 grados. Esta característica lo convierte en un destino popular para los escaladores extremos que buscan desafíos vertiginosos. Miel que nunca se echa a perder La miel es uno de los alimentos más duraderos conocidos por el hombre. Se han encontrado tarros de miel en tumbas egipcias que datan de hace más de 3.000 años y aún están comestibles. La naturaleza antimicrobiana de la miel, combinada con su baja actividad del agua y acidez, impide que las bacterias y otros microorganismos prosperen en ella. Lago Bostock en la Antártida El lago Bostock es uno de los mayores lagos subglaciales de la Antártida. Se encuentra bajo más de 4 kilómetros de hielo y ha estado aislado del mundo exterior durante millones de años. Los científicos creen que podría albergar formas de vida microbiana únicas y proporcionar información sobre las condiciones de la Tierra Antigua. Mantis Religiosa Este insecto es conocido por su distintiva postura de oración y su capacidad para girar la cabeza hasta 180 grados. Esta habilidad les proporciona una visión excelente y les ayuda a detectar presas y depredadores en su entorno. Camarón Pistola Este diminuto crustáceo es capaz de producir un sonido increíblemente potente al disparar un chorro de agua a alta velocidad. Este sonido puede alcanzar hasta 218 decibelios, lo suficientemente fuerte como para matar peces pequeños e incluso romper el vidrio de un acuario. Ciudad del Vaticano Con una superficie de solo 0.44 kilómetros cuadrados, la Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo en términos de área y población. Es la sede de la Iglesia Católica Romana y alberga importantes sitios religiosos y culturales, incluida la Basílica de San Pedro y la Capilla Sistina. Sonido del agua hirviendo El sonido del agua hirviendo puede variar en función de la altitud a la que se encuentre. A mayor altitud, el agua hierve a una temperatura más baja debido a la presión atmosférica reducida, lo que afecta la forma en que las burbujas de vapor se forman y estallan, produciendo un sonido ligeramente diferente. Turritopsis dornii También conocida como la medusa inmortal, esta especie de medusa tiene la capacidad única de revertir su proceso de envejecimiento y comenzar de nuevo como un pólipo juvenil. Este ciclo de vida potencialmente infinito la convierte en una de las pocas criaturas biológicamente inmortales conocidas. Espero que hayas disfrutado explorando estos datos interesantes tanto como yo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.